El presupuesto planteado para desarrollar las distintas actividades de educación, prevención y ejecución de proyectos planteado por la Corporación de Desarrollo Sostenible Corpo Urabá en los 19 municipios en los que hace presencia será de 16.048.459.569 pesos. Así lo han manifestado la Coordinadora de Fauna, Flora y Suelos de la Corporación y el nuevo director territorial de Urrao, Mauricio Garzón, quien llega con muchos retos, entre ellos los que tienen que ver con el páramo. A veces los esfuerzos no son solamente de plata, son de intenciones, son de posturas, son de gestiones, son de trabajo comunitario. Entonces estos espacios lo que hacen es, primero contar la realidad de plata, que a veces creemos que solamente se soluciona todo con plata, volver a recordar para dónde vamos, cuál es la intencionalidad de la corporación, recordar cuál es la realidad ambiental del territorio en el que estamos y animar a la gente a que se disponga para que hagamos un trabajo conjunto. El páramo es la joya de la corona de Urrao y de la corporación en el punto de vista de conservación. El páramo de Urrao y todo el complejo de páramos de Urrao es un ecosistema muy importante, le estamos apuntando desde Corpo Urabá toda la energía para sacar adelante todo este ecosistema. Generar una política real para garantizar la conservación de los ecosistemas, entre ellos el complejo de páramo surrao frontino con más de 15.000 hectáreas bajo la figura de Reserva Forestal Protectora, es uno de los principales objetivos y prioridades para la entidad y los surraeños que tienen ciertas inquietudes. La primera opción que yo tengo es pedirle a Corpo Urabá mucho más control sobre sus propios dirigentes, sobre sus propios líderes, sus trabajadores, porque se ha venido presentando pues algunas cosas que no tienen coherencia con la conservación del medio ambiente. La segunda es que hay muchos grupos de personas jóvenes, que son a los que nosotros nos tenemos que enfocar, que quieren hacer por el medio ambiente. Hay que pensar en cómo se puede iniciar un proceso de conservación, de cuidado, de educación con el páramo del sol, en qué campo, en la parte del turismo, porque se desordenó, lo evidenciamos en estos días la cantidad de residuos sólidos que recolectaron. Al final y para lograr acciones pertinentes que no se queden como estrategia o expectativa, será necesario garantizar la ejecución del presupuesto, pero incluso, y más determinante aún, implementar e incrementar los lazos de cooperación entre la institucionalidad, las entidades y los pobladores.